En primer lugar, lo que dice el Fondo Monetario Internacional Las recetas que ofrece el Fondo Monetario Internacional Terado ejemplo de que las recetas del Fondo Monetario Internacional Ajustarse para cumplir con datos macroeconómicos positivos Ante las recetas del FMI De todos los pedidos que le hace el gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional para intentar pagar la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri El más importante y vital es tratar de mantener la autonomía de la política económica interna de nuestro país Las recetas del FMI siempre han llevado a lo peor A la pobreza, al desempleo y a la recesión ¿Cuáles son los pedidos del Fondo? Esto es lo que generalmente pide el Fondo en líneas generales En todos los países Estamos viendo ahí la receta del FMI Ajuste fiscal, reducción de los gastos del Estado Privatizaciones, servicios públicos en manos de los privados Reforma laboral, atención a esto Menos derechos para los trabajadores Reforma previsional, baja de jubilaciones Y mercados libres Economía sin control del Estado ¿Y qué pasa cuando los países acatan estas recetas del Fondo? Vamos a ver estos ejemplos, mirá A ver, arranquemos por Venezuela En 1989, esto al margen de nosotros Lo que fue la Argentina en los 90 Y en el 2001, que ya lo conocemos Que termina con un corralito Y con la Argentina sumida en la mayor crisis jamás antes vista Pero vamos a Venezuela Se aplicó el famoso paquetazo Liberación de las tasas de interés Eliminación de las tasas de cambio Privatizaciones Disminución de subsidios Aumento en las tarifas de servicios Aumento en las tarifas de transporte público Eliminación de los aranceles de importación Esto lo aplicó el presidente venezolano Desde entonces, Carlos Andrés Pérez Y los resultados fueron estos Ahí estamos viendo Desempleo tocó el 15% Y la pobreza llegó al 70.5% ¿Y cómo terminó su gobierno? No, con represión En 1989, Carlos Andrés Pérez Recién electo presidente Anunció una serie de medidas económicas Que pronto fueron conocidas como el paquetazo Un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional Que exigía diversos ajustes macroeconómicos En respuesta a estas medidas En Guarena, ciudad cercana a la capital Iniciaron un conjunto de protestas pacíficas Luego dieron lugar a saqueos a comercios Situación que se propagó por otras ciudades del país En respuesta, el gobierno decretó toque de queda Ordenó la salida del ejército a las calles Pero lo que ocurrió fue una serie de asesinatos injustificados Otro país que sufrió el asedio del fondo fue Bolivia También en los 90 Mirá Ahí estamos viendo cuáles fueron las medidas En Bolivia en 1993 Privatización de los yacimientos petrolíferos Eliminación de los aranceles de importación Y quita de subsidios El presidente de ese entonces en Bolivia González Sánchez de Lozada Aplicó estas recetas y el resultado fue este Ahí estamos viendo El desempleo tocó el 8.7% Y la pobreza llegó al 65% También terminó, claro, con represión Protagonizada mayormente en la ciudad del Alto Los planteamientos de una parte de la dirigencia Aymara Quedaron rezagados por la fuerza de los hechos En la guerra del gas Que estalló en Bolivia en 2003 Contra un plan gubernamental Para la exportación del combustible a través de Chile Y que derivó en la caída del gobierno de Sánchez de Lozada En octubre de ese año Murieron más de medio centenar de personas Y vamos al caso más reciente Que lo tenemos bastante fresquito Grecia en 2009 Mirá Estas son las medidas del FMI en Grecia Recorte del gasto público Aumento de impuestos Recorte de salarios Despidos masivos en el sector público Y privatizaciones ¿Cuál fue el resultado? Mirá Ahí estamos viendo El desempleo tocó el 27% Y el riesgo de pobreza Llegó al 23% Fue intolerable estas medidas Para el pueblo griego Y también terminó de esta manera 1 de mayo de agitaciones Y enfrentamientos en Atenas Este sábado La crisis financiera Ha encendido las tradicionales manifestaciones Con motivo del Día del Trabajo Los trabajadores Han tomado las calles Para mostrar su rechazo Al severo plan de ajuste Del gobierno heleno La Unión Europea El Fondo Monetario Internacional Y Atenas Esperan cerrar mañana El pacto sobre el plan de ajuste Mientras tanto Grecia es un país paralizado A la espera de una solución Que dé impulso a la economía Estos son solo 3 ejemplos Pero los resultados De las recetas Del FMI Terminan siempre igual Son siempre las mismas Las recetas Ahí estamos viendo Mismo resultado En todos los países Que aplicaron la fórmula del FMI Terminan con recesión Con caída del PBI Aumento del desempleo Y aumento de la pobreza Esta es la espada hoy Que pende Sobre nuestras cabezas Esta es la mierda Que nos dejó Mauricio Macri He decidido iniciar Conversaciones Con el Fondo Monetario Internacional ¡La puta que me parió! 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 ¡Gracias!